Va a estar pegando este balón Martín González, la espera nuevamente oriental en zona defensiva, va acomodando el cuerpo González, va a venir el pelotazo por parte del equipo pionero balón que intentará cruzar la mitad del campo de juego, la espera Mauro Cachi, aparece Cristian Franco en ofensiva, le va a pegar González, mete el balón en ofensiva, le busca Jairo Villalpando, el cabezazo atrás, gol en contra, ¡Gol! 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 De Alvion en contra Facundo, Brignón saltó, cabeceo hacia atrás, pensando que no tenía Faust para agarrar la pelota, pero Faust fue el primer espectador aquí en el parque Palermo, la vio de cerca, tenía VIP como la pelota, se terminó metiendo contra la red, y de esta manera el equipo de Alvion en los 5 minutos lo está ganando a 0, querían goles, Tomás, en contra, Brignón, Alvion 1, oriental 0. Increíble, se confió Facundo Brignón, toda la defensa tenía la tranquilidad de que cualquiera que podía ir a buscar la pelota, no tenía la marca de ningún jugador pionero arriba, pero lo cierto es que Brignón se confió, saltó peinando la pelota, pensando de que Faust estaba unos cuantos metros más atrás, y lo cierto es que Faust había salido a buscar esa pelota, queda por la mitad del camino, y en contra termina convirtiendo el equipo de Oriental, el gol donde Alvion le gana 1 a 0. Sport 8.90 más, mucho más. Franco. Acá pelea por la pelota, oriental la consiguió nuevamente, Alvion la pisa para Jairo Villalpando, lo rodean a Villalpando, recupera nuevamente el pionero que de no más lucha para Iba, tocaron por Cachi, Cachi para Jairo, domina Villalpando, lo rodean entre dos, sigue Villalpando, Villalpando, tocas el medio para Cachi, termina recuperando, atento la mitad del campo de juego Chocobar, juega el argentino para Joffa, Joffa, revienta la pelota, ahora que recorta la noche, intenta ganar de arriba, Mota, Mota peinó, recupera González, pero se olvidó del balón, le quedó a Paiva, controla Paiva, Paiva la cambia, se viene Gianfranco, Atrasante, Kencaro sigue el 3, va de la punta al medio, Atrasante, Atrasante dejó hacia el medio, va Mota, giró Mota, no tiene para arrematar Mota, no la alarga Mota, sigue Mota, Mota para Atrasante, pide calma al poro desde afuera, Atrasante intenta pasar por el lugar imposible, roba a Alvion, y acá nace la contra, y va para Cristian Franco, mano a mano con el arquero, y está el segundo, mano a mano con el arquero, y está el segundo, es el segundo, es el segundo, es el segundo, parece grite, lo... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Alvion, Cristian Franco, mano a mano con el arquero, era jugar y cobrar, era simplemente colocarla contra el palo izquierdo, lo anota Cristian Franco, y como la primera vuelta, y como la primera vez en la fase regular, Cristian Franco otra vez protagonista, Alvion está ganando 2 a 0 sobre el celeste de Canelores, Alvion sigue peleando, Alvion no se irrite, Alvion quiere playoff, Alvion 2, Oriental de la Paz 0. Y todo nace en un ataque de Oriental de la Paz, que no supo cómo finalizar, no supo cómo meter la pelota en el área, y bien cerrado, bien parado Alvion en el fondo, termina siendo un contragolpe perfecto, donde Cachi, desde la mitad de la cancha, lo pone a correr a Cristian Franco, y el número 17, sin marca, queda de guapo con John Faust, se toma el tiempo necesario para definir contra el vertical derecho, apretarla bien contra el palo, y de esa forma, hacer que Alvion se ponga 2 a 0 arriba en el marcador. Sport 8.90 más, mucho más. En la realidad, Rayotto que se han marcado en los últimos partidos, perdió a Tavares por expulsión, Moreira por expulsión, Aguiar por expulsión, Noy por lesión, Inela por expulsión, son muchos, los hombres que no están en Oriental. Ya me decís, por acá se viene Franco con Cachi, y abrieron el balón por el costado derecho, y atención que se viene el peorero, si va para Cachi está el tercero, si va para Cachi está el tercero, el disparo al arco, gol, 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 de Alvion, el taro de Angelo, giró de un lado hacia otro, Juan Ignacio quedó frontal al arco, y remató cruzado, me decía, me decía a Angelo con esta pelota, que aunque remate yo la mando a guardar, da de darse la Cachi, y Alvion termina marcando un golazo, de la mano del pibe, de Angelo, Alvion 3, oriental de la Paz, cero, el taro, y un golazo, que se la voy a dar al argentino, si puedo hacer este golón, gana Alvion 3 a 0, ¿quiere Palermo? Y otra vez Alvion aprovechando a un Oriental, mal parado en la última línea, que es mucho más lento, y obviamente con la velocidad, con el cambio de ritmo, y con el factor sorpresa, termina marcando la diferencia el equipo de Pandiani, muy bien Franco abriendo la pelota hacia la derecha, donde D'Angelo empieza a recortar hacia el centro, y de pierna zurda, la pone contra el vertical izquierdo de Faust, hace el tercero el equipo pionero, que ahora le gana 3 a 0, Oriental de la Paz. Sport 8.90 más, mucho más. Viene Facundo Barreto, va a venir el tirolito por parte del equipo Celeste, que a tal altura busca el milagro, le va a pegar a Gianfranco, trasante finalmente, Olivera, el centro horario, despejaron hacia el medio, el cabezazo, le quedó a Flores, la chilena, ¡golazo! ¡Gol! 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 Doritar, aplauden, aplauden, lo dejen, aplauden, un verdadero golazo, de Cristian Paiva, de chilena, espectacular en la noche, para mandarla a guardar y Oriental de la Paz, tener el empujón que necesita el anémico, todavía están dos goles abajo, descuento el equipo Celeste, está ganando Alvio, 3 a 1, Oriental, y golazo y pico, para aplaudir, aplaudir, y no cansarse de aplaudir, Paiva, y un recurso que debe ser de los más lindos en el fútbol, 3 a 1, gana el de Carlos Oriental ahora. ¡Qué golazo del número 4! Lo necesitaba Oriental, necesitaba un gol tempranero, en el arranque de este segundo tiempo, bueno, en 7 minutos, una pelota que cae al área, bien ejecutado Pablo Olivera, y Paiva es el que va a cabecear, y una vez que toca el suelo, se tira de chilena, conecta de pierna derecha, sorprende a Johnny Da Silva, y de esa forma manda la pelota al fondo de la red, ahora pierde Oriental, pero pierde 3 a 1. Sport, 8, 90 más, mucho más. 3 a 1 el partido, la maneja Martín González, la tiene en el primer zaguero por parte del equipo de Allion, la sigue dominando González, González toca hacia atrás, domina Platero, presiona Río, Estefaro, Chetrulo va para Jory Da Silva, Da Silva tocó y casi la regala, termina recibiendo y jugando hacia la mitad del campo de juego, el pelotazo por parte de Agustín Ponce, atención que se viene Barrete y cara Barrete, y guerra, Darío Flore, Vistolfi que pone el cuerpo, roba a Mauro Cachi, se viene el argentino, la sacó de Galera y bastón, sigue con la pelota Cachi, y le prende al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alion! La robó de Galera y bastón el vago, se fue de frente al arco, y Patiola mandó colocar contra el paro izquierdo, para un truco de baja que esperaba el rifle Pandiani, un disparo con un rifle, prácticamente dirigido contra el paro izquierdo, aparece Mauro Cachi, que de Argentina se presenta con su show en Montevideo, para que el equipo de Alion lo gane 4-2, y el truco sea en el final del torreo, decir que Algon está en los play-offs, esa es la meta, ese es el objetivo, por ahora, Algon ilusiona, y no es ilusionismo, está ganando el equipo pionero 4-2. Y si algo le faltaba al partido, y si algo le faltaba a Oriental de La Paz, era esa mala salida del número 2 de Darío Flores, que había cortado bien, pero una vez que quiso salir jugando, se equivoca, termina entregándole la pelota a Mauro Cachi, el número 29, recorta hacia el medio, y de pierna zurda la pone contra el vertical derecho de Faust, que se estira, que intenta tapar la pelota, pero que no alcanza, le pegó notable el argentino Mauro Cachi, y Algon llega al cuarto gol en el partido, Algon lo gana 4-1 frente a Oriental. Sport 8-90 más, mucho más.